Música 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 En este momento vamos a pasar una fotografía y en estos 17 años el Grupo Madero está presente aquí en la zona. Vamos a leer a los niños, les vamos a explicar con más detalle, con más dedicación todo el trabajo que ha hecho el Grupo Madero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.